Buenas tardes, muchas dudas en Wall Street que ha abierto la sesión con poco movimiento y con el Dow Jones subiendo un ligero 0,04% hasta los 11.509 puntos. Liderando esas subidas tenemos a la farmacéutica Merck que gana un 1,14% y a Home Depot que sube un 0,71%. También sube el SP500 un 0,14% pero opera prácticamente plano el Nasdaq. Plano pero a la baja. En un día en el que las noticias que llegan desde Europa siguen llenando de dudas a los inversores estadounidenses que hoy van a cotizar las cuentas que anoche presentaban American Express e eBay, entre otras. Los títulos de American Express caen ahora más de un 2% y en el que dos compañías han presentado ya resultados. AT&T que ha anunciado unos beneficios de 3.600 millones de dólares en el tercer trimestre y también ha presentado sus cuentas Philip Morris que ganó 2.380 millones de dólares y aumentó sus ventas un 26%. Al cierre del mercado será el turno para Microsoft. El dato macroeconómico que nos deja el día es el de las peticiones semanales de subsidio por desempleo que cayeron en 6.000 unidades por debajo de lo que esperaban los analistas.